Hola amigos sean bienvenidos a mi canal, espero que les guste el video que van a ver en el día de hoy que me den like y se suscriban para que sigan viendo mi contenido La universidad de Guadalupe es el primer diciembre de 1966 ¡Gracias! La nueva Universidad de Camagüey es el resultado de la fusión de la existente Universidad de Camagüey Ignacio Ramón Canovinas con la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martín y la Universidad de Ciencias de Cultura Física y el Deporte Mar del Fajardo, de la misma provincia de Camagüey. ¡Gracias! Esta cuenta de 53 carreras, las cuales están divididas en 10 facultades. De estas carreras, 5 son de excelencia y 10 carreras son certificadas. Además, contamos con 6 programas de maestría de excelencia y 8 programas de maestría certificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!